Bueno, vámonos con otra novela que es La Vecina. Pedro va a tomar una decisión que va a afectar muchas vidas, sobre todo la de Antonio. No se pierde el capítulo de hoy, La Vecina. ¿Es que vestido así? ¿Me recuerdas los días que pasamos en casitas? Yo también lo recuerdo. No sabes cuánto. ¿No será que a usted solamente le interesa que nos casemos por la fortuna de mi padre? Por Dios, Isabel, ¿cómo puedes acusarme de algo así? Bueno, Alia. ¿Por qué contestas tú el teléfono de mí, Chevy? Más te vale que no digas que yo soy el informante, porque al otro día amanecemos los dos con un tiro en la cabeza. Llegó el momento de eliminar a Andrade. ¿No puedes negar también que sientes algo por mí? Sí. La Vecina, me siento vencido. Es muy difícil para mí manejar la derrota. Y para aceptar eso, también se necesita estar muy bien plantado. Vas a salir del valle, estoy seguro. Buen capítulo, ¿eh? Buen capítulo, Dios. ¿Perdón? Sí. 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 Sí.